No solo se trata de nosotros y de nuestra salud, también están ellos. Y el caso de la resistencia a los antimicrobianos, RAM, no es la excepción. Por eso, en el siglo XXI se reconoce y enfatiza el concepto llamado una salud. Este reconoce la interdependencia entre la salud humana, sanidad animal y el medio ambiente. Es el momento adecuado para hacer tratamientos preventivos y curativos para evitar que sigan otras plantas. Eso quiere decir que existen problemas para nuestra salud que provienen de la salud de los animales y que muchas veces son influenciados por alteraciones en el medio ambiente. Por ejemplo, es relevante para el control de la zoonosis. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten de los animales al hombre, como la influenza, la rabia, la tuberculosis, la brucelosis. Son enfermedades que representan un riesgo para toda la población mundial. También se relaciona con la inocuidad de los alimentos y la resistencia a los antimicrobianos. De manera que es importante tener esta mirada de una salud y pensar que también a través de los alimentos, de los productos alimenticios, es posible la transmisión de estas bacterias que cada vez más y con mayor frecuencia tienen asociadas resistencias a los antimicrobianos. El rol de la FAO frente al problema RAM es vital para la sociedad. Pero seguro te preguntarás, ¿cuál es la relación entre las bacterias resistentes, los animales, los ecosistemas y las personas? Las bacterias resistentes pueden entrar en la cadena alimentaria a través de los animales, del agua o el suelo y contaminar los productos frescos que consumimos. Por eso, el enfoque Una Salud es importante para enfrentar a la RAM y es el que se aplicará en el proyecto de colaboración tripartito trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos, liderado por OPS, FAO, OIE y la Unión Europea. Siete países de Latinoamérica son parte de este esfuerzo. Las organizaciones internacionales están listas. Las autoridades competentes de los países están listas. Sin embargo, la contención de la RAM es tarea de todos. ¿Qué puedes hacer tú? No te pierdas el siguiente video. No te pierdas el siguiente video.